Bueno, empezamos una nueva sesión para todos unos años que vienen duros. Pero que hoy estuvo muy bonito. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión sobre la sesión, bueno, con muchos cambios, ¿no es cierto? Era lo que se veía venir, es lo que ha pedido la sociedad, cambio, renovación, nuevas ideas y más capacidad de trabajo. En eso apoyamos, como se ve reflejado en todo lo que hemos vivido hoy, tanto el consejal Julio Díaz, que es el presidente de nuestro bloque, como yo, apostamos a eso, a hacer el cambio y a diferenciarnos del oficialismo que hasta ahora iba a seguir continuo al periodo gobernando aquí Mituzangó. Bueno, y seguir trabajando para que las cosas mejoren día a día para el vecino. Sí, es una propuesta que para los municipios que están acá, en el conurbano, cerca de la capital, se hace bastante complicado. No fácil tampoco para la República, pero considero que es un buen tránsito. Necesito creer que es un buen tránsito y tenemos la opinión de una concejal, nada menos, acerca de si es un buen tránsito o es un periodo de castración. Bueno, eso es lo de que vamos a empezar a vivir en unos días. Coincido con vos, creo que todos estamos esperando eso, que sea un buen tránsito. Todos queremos estar mejor, todos tenemos expectativas, todos queremos apoyar las cosas buenas y también ser cautelosos y ser responsables de fiscalizar que todo lo que se ha prometido sea cumplido para todos los vecinos. Claro, en relación a lo que es Carolina López, es independiente ya de la función que tiene como concejal y yo quiero saber si van a continuar, o presumo que sí, todos esos trámites con relación a la mujer, a la situación de la mujer. Por supuesto que sí, y hoy más que nunca. La verdad que es lamentable, a pesar de todo el trabajo que venimos haciendo con el tema de violencia de género, los últimos análisis y las últimas encuestas sobre esta problemática denotan un incremento, a pesar de tantos esfuerzos, a pesar del que ni una menos puso en agenda esta problemática y hizo visible lo indefensas que estaban las víctimas de violencia de género, se denuncia más, pero hay un crecimiento de esta problemática. Así que ahora, más que nunca, hay que seguir trabajando con mucho más fuerza, hacerlo visible, concientizar y sensibilizar a la sociedad y seguir previniendo, que es lo fundamental. En Induzangó trabajamos fuerte sobre ese tema, nos han aprobado los proyectos para prevención y concientización de bullying y de grooming. Es un paso muy importante porque es trabajar en prevención con la violencia en los jóvenes y en nuestros niños y en todos los sectores más vulnerables, que es a los que nosotros nos interesa proteger y defender constantemente. Bueno, fenomenal. Como siempre, un agrado hacerte la nota. Muchísimas gracias. Y en especial hoy, donde el nuevo Consejo Deliberante va a dar que hablar. Va a dar mucho que hablar y bueno, esa es la idea. Que de que hablar, pero bien, para sumar para el vecino de Induzangó. Gracias, eh. De nada.